Para realizar este ejercicio colocamos la mano boca abajo apoyada en una mesa o en el respaldo del sofá y vamos a realizar pequeñas contracciones, primero del dedo pulgar, índice y pulgar, índice pulgar y corazón, anular, meñique y toda la mano pulgar, 2, 3, 4, 5 y toda la mano, 1, 2, 3, 4, 5 y toda la mano Vamos a realizar este ciclo 20, 30, 40 veces, podemos realizarlo varias veces al día para reprogramar y tonificar la musculatura epicondilia